Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera sido más rápido, ¿no? No sé a qué obedece esta paralización de tener en cuenta la posición de la Comunidad Valenciana y de otras autonomías, no lo sé, no hemos recibido ninguna respuesta oficial. Sabemos a través de los medios de comunicación que se pospone la decisión incluso de admitir la trámite. Bueno, yo respeto a los tribunales, como siempre he hecho.